Hola a todos, estamos en el pabellón de América Latina y el Caribe organizado por CAF en la COP28 que se está celebrando en Dubai, donde estamos realizando conversaciones con distintos referentes y expertos respecto a las oportunidades y los desafíos que supone la acción frente al cambio climático desde una perspectiva de América Latina y el Caribe. Y para hoy centrar el foco respecto de lo que es el tema de la transición a energías renovables, nos acompaña Martín Dapelo, miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Energías Renovables. Martín, gracias por estar acá. Bueno, sé que las renovables han sido un tema resonando aquí en el espacio de la conferencia climática. ¿Qué cosas de lo que ha ocurrido al momento en la conferencia? ¿Te han llamado la atención o ves como con cierto optimismo o pesimismo? No sé, dependiendo de ellas. Bueno, buen día, Thais. Sí, a ver, la verdad tomamos como muy buena noticia este llamado a duplicar la eficiencia energética y triplicar las energías renovables, ¿no? O sea, es una COP que está muy centrada en el tema de energía. Es uno de los principales temas que se está discutiendo. A veces en las COP anteriores, si bien energía siempre es importante, no tenía la centralidad que está teniendo en esta. Con lo cual lo vemos súper alentador y con optimismo. Tendremos que esperar los resultados finales de los textos del acuerdo, pero sí vemos una importancia en el sector privado de casi 300 empresas multinacionales haciendo este pedido, digamos, a todo el sector técnico y los policy makers, digamos, los gobiernos, de triplicar las energías renovables a 2030 y creo que eso es un desafío enorme. Sí, que depende mucho también, ¿no? Del estado actual en el que se encuentre cada país ese triplicar y me parece importante aclarar que algo que una declaración, porque se ha dado a conocer, ¿no? Como que surgió en este espacio como una declaración, no tiene un carácter, digamos, de cumplimiento o un marco de cumplimiento, seguimiento, como sí lo tiene, ¿no? El acuerdo de París. No deja de ser algo que es un paso, pero después a veces es difícil darle el seguimiento o, bueno, y entonces después, ¿qué, no? Sí. Nosotros siempre decimos, estas declaraciones son declaraciones de voluntad. Es como decir, bueno, tenemos la voluntad de ir hacia ese camino. Sí es cierto, cuando bajamos esto a la región y hablamos de Latinoamérica, hace poco tiempo estuve participando en México en la Convención Latinoamericana de Energías Limpias y vemos que, obviamente, es muy distinto hablar de los países desarrollados, Europa o Estados Unidos, y hablar de los países de la región y las distintas dificultades que tenemos, las distintas barreras... Para llegar, digamos. Para llegar a esa meta. Para aumentar y aún así sin meta final como triplicar, pero... Tal cual. Y bueno, y ahí es el gran desafío, porque decimos, bueno, a nivel mundial está esta declaración de voluntad de triplicar las renovables y nos encontramos en que la región de Latinoamérica tenemos los mejores recursos a nivel mundial para ser parte, digamos, de ese camino, pero nos falta muchísimo financiamiento para desarrollar la infraestructura. ¿Financiamiento sería el principal desafío? Yo creo que sí, porque tenemos... Hoy el recurso está en Latinoamérica. O sea, después, la producción de equipos, hoy básicamente, cuando hablamos de energías renovables, la producción de los equipos está en China. O sea, y Latinoamérica tiene no solo lo que son los minerales necesarios para la transición, sino que el recurso... La explotación demanda también otro debate... Otro debate muchísimo más largo. Para que sea, digamos, justa, ¿no? Esa transición. De hecho, ya empiezan a haber algunos, no informes, pero algunas declaraciones que para triplicar lo que serían estas energías renovables a 2030, todavía no tendríamos la infraestructura necesaria, digamos, para generar esa cantidad de equipos para llegar a esa potencia, ¿no? Que es superar los 11.000 gigawatts. Entonces, bueno, América Latina tiene los recursos, no solo en los metales, de la minería esencial para la transición, sino que el recurso natural. O sea, en Argentina, en el caso de Argentina, tenemos los mejores índices de irradiación, la performance de los parques eólicos supera el 70%, o sea, que en países europeos un molino aerogenerador tiene una performance de un 40, 45 en tierra, y esos ratios los alcanza offshore cuando están en el mar, y en Argentina lo tenemos esos ratios en el terreno, digamos. Entonces, teniendo tantas oportunidades, se habla muchísimo del hidrógeno, ¿no? En el futuro hidrógeno verde, teniendo tantas oportunidades, nos falta financiamiento y desarrollar capacidades técnicas locales, ¿no? Y ahí quizás te voy a hacer una pregunta que puede ser un poquito polémica, pero en eso del financiamiento, ¿qué se necesita? Muchos dicen que, bueno, si se necesita plata para acelerar la transición a renovables, puede llegar a estar la solución en reducirle, quitarle los subsidios a los combustibles fósiles, que es, digamos, lo que hoy contribuye, lo que contribuye históricamente y hoy al cambio climático para que ese dinero vaya a renovables. ¿Crees que ahí puede ser una solución? Sí, a ver... Sabemos que es una medida con muchas resistencias, obviamente, pero es también algo que se habla en este espacio. Sí, se tiene que hablar porque creo que cuando hablamos de generación de energía, tenemos que tratar de poner a todas las fuentes en las mismas condiciones de inicio, ¿no? Entonces, si después comparamos los precios del megawatt hora de una central térmica contra un parque de energía solar, o sea, no podemos no contemplar los subsidios que tuvo para explotación de petróleo... Sí, cuál es el verdadero valor. Cuál es el verdadero valor. Exacto. Y no dejar en la cuenta afuera a las externalidades, ni las negativas, ni las positivas, que hoy las positivas en la cuenta son cero, porque cuando calculamos los precios no las estamos contando. Igualmente, nosotros estamos cambiando el enfoque, nosotros decimos, bueno, tendríamos que instalar más energías renovables para reducir las emisiones. Ese debería ser el punto número uno. Sí. Pero desde hace un tiempo decimos, no, vamos a cambiar el enfoque porque en definitiva, tanto a nivel privado como a nivel público, lo que termina cerrando la decisión es la parte financiera y económica, el repago de las inversiones. Entonces, vamos a ponerlo en el primer punto, el tema económico. Es que conviene económicamente. Es que conviene económicamente. Entonces, lo otro va a venir, naturalmente, la reducción de emisiones. Pero si primero hablamos de la parte económica, las renovables son más baratas, generan más empleo, y después nos ayudan a descarbonizar, digamos, todo lo que es la economía. Con lo cual, vamos por ese camino. Y poner en igualdad de condiciones, con una quita de subsidios, o sea, a todos por igual, bueno, creo que sería un gran paso. Y sería, creo que un buen argumento para convencer al negacionismo creciente que hay, que hubo en otros países y que hay también, ¿no? Que ha habido y que hay en la región. Además del financiamiento, ¿qué otro desafío grande? Porque has hablado de que, bueno, o sea, hay potencial, hay infraestructura, tecnología, pero ¿qué otro desafío ves en la región para que, para esto, para acelerar la transición a renovables? A ver, esto es una utopía, ¿no? A mí me gustaría poder hablar de una regionalización de la energía. Nosotros en Latinoamérica tenemos seis usos horarios. Y para tener una referencia, Argentina tiene más de 15.000 kilómetros de redes de alta tensión. Que si esas redes de alta tensión las desplegaramos sobre Europa, abarcaría toda Europa, ¿no? Para entender las complejidades que tienen los distintos mercados. Porque uno a veces habla de los mercados europeos y cómo es la energía en Francia, en España, en Portugal, y que no tienen esa expansión. No, las escalas son diferentes. Entonces, decir, bueno, y cuando hablamos de las energías renovables y a veces se cuestiona la intermitencia, ¿no? Y decir, bueno, que necesitan potencia firme, respaldo o almacenamiento. Decimos, bueno, ¿y por qué no pensamos un poquito más allá? Y pensamos un desarrollo de generación de energía, distribución y consumo para los próximos 50 años. ¿Y por qué no pensamos en la regionalización? Y que tenemos seis usos horarios y tenemos la posibilidad de desarrollar, digamos, una red latinoamericana de energía. Como una utopía. Podría ser. Sé que después en el medio... Los escenarios son múltiples. Podría ser. Exacto. Y algo que me parece también importante, como que en esa regionalización, que vaya acompañada a un uso eficiente, ¿no? Porque aún si la fuente... O sea, si la energía viene de fuentes renovables, pero no va acompañada a un uso eficiente, hay algo que ahí estamos perdiendo. Es lo primero que tenemos que hacer, hablar de eficiencia energética, porque cuando uno ve la curva de demanda energética a nivel mundial, sigue creciendo. Sí. No llegamos a mesetar o a bajar esa curva de demanda energética. ¿Por qué? Porque la energía está relacionada directamente con el crecimiento de la población y con los niveles de industria de civilización. O sea, digo, acá estamos consumiendo energía para poder hacer esto. Tal cual. Entonces uno dice, somos. De todo. Llegamos a superar los 8 mil millones de personas en el mundo, sigue creciendo la demanda energética, la transición energética va para el lado de la electrificación, o sea, ir dejando los combustibles fósiles y el gas. Entonces, decimos, vamos a consumir más energía. ¿Cómo hacemos para primero mesetar esa curva y después bajarla y reducir lo que sería el índice energético per cápita a nivel mundial? Bueno, con acciones de eficiencia energética. Por eso el llamado es primero a duplicar las acciones de eficiencia energética y después triplicar las energías renovables a nivel mundial. Pero bueno, es un desafío enorme. Martín, muchas gracias por este panorama que nos diste de las energías renovables en la región y ojalá que eso que mencionaste como escenario no sea una utopía o un deseo, sino que realmente empecemos a ir más en ese camino. Gracias. Los invitamos a seguir las redes sociales de CAF para conocer las próximas conversaciones sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción climática desde una perspectiva de América Latina y el Caribe. Muchas gracias.